Descubrir el nuevo sabor de Danette favorito de Marc. Mi plan es perfecto. Con los ajustes en los cilindros la tendrás ya. Gracias, Tony, no sé qué harías irte. Competir en patinete. ¿Te apetece algo? Sí, un café. Oye, ¿y este hámster? Ni idea, será de Alex. Toma tu café. Es la nueva Danette café. Danette café. No sabía que Danette tenía un nuevo sabor. Uno no, tiene cuatro nuevos sabores. Veamos a ver qué tal este, ¿no? Está muy bueno porque realmente lleva café. Por la cara que pones es tu sabor favorito, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? No será fácil. Tendré que curármelo más la próxima vez si quiero describir el nuevo sabor de Danette que prefiere Marc. ¿Qué miras, Joselito? Todo por tu culpa. Prueba los cuatro nuevos sabores, vota tus favoritos en danette.es y podrás ganar un montón de premios. Danette, no se puede ser tan bueno. No. 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 No.